Después de varios días de juicio, testimonios y tres días de deliberaciones, los miembros del jurado llegaron a un veredicto en contra de Genaro García Luna, declarando lo culpable de los cinco cargos que se le imputaban. Estos cargos son participar en una empresa criminal continua, conspiración internacional para la distribución de cocaína, conspiración de distribución y posesión de cocaína, conspiración de importación de cocaína, dar una declaración falsa ante la autoridad migratoria. Después de llegar al veredicto, el siguiente paso es dictar sentencia, es decir, establecer cuántos años pasará García Luna en prisión, pero esta podría tardar días o incluso semanas en conocerse. Sin embargo, se tiene como fecha prevista el próximo 27 de junio. El exfuncionario mexicano podría enfrentar una condena desde 20 años de prisión hasta cadena perpetua. ¿Cuál es la pena por cada uno de los cargos de los que lo acusan? En Estados Unidos, la participación continua a una organización criminal en caso de encontrarse culpable a quien es acusado del cargo, debe ser sujeto a una pena mínima obligatoria de 20 años de prisión. Sobre los cargos de conspiración de narcotráfico, Estados Unidos tiene una legislación de una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión. En este caso, García Luna tiene tres cargos de conspiración, por lo que debería alcanzar mínimo 30 años de prisión. En tanto a la acusación por emitir declaraciones falsas a autoridades estadounidenses, el país vecino establece el perjurio a alguna figura de autoridad como un delito federal penado, cuya pena por ser declarado culpable por el cargo podría alcanzar un mínimo de cinco años de prisión. Recordemos que el exfuncionario mexicano fue señalado de haber protegido al cártel de Sinaloa desde su posición en el Gabinete de Seguridad de Felipe Calderón. Incluso uno de los testigos, Edgar Beitia, exfiscal de Nayarit, afirmó que el entonces presidente de México había dado órdenes de proteger a Joaquín El Chapo Guzmán. Después de este juicio, ¿habrá otro exfuncionario mexicano que las autoridades estadounidenses sometan a juicio? ¿Quién podría ser el siguiente? Te leemos en los comentarios.